Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informe del Tiempo. Comencemos, como siempre, con lo que ya está sucediendo en la zona norte del país. En Arica, las nubes matinales dieron paso a un cielo con nubosidad parcial. En Iquique y también en Antofagasta, el cielo está nublado ocasionalmente con nubes parciales. Nuestros amigos de Copiapó disfrutan de un cielo completamente despejado durante toda la jornada y la máxima alcanzaría los 27 grados. Y en La Serena, disfrutan de un cielo con nubosidad parcial. Revisemos ahora la zona centro. En Valparaíso, el gris matinal dio paso a un cielo con nubes parciales. En Rancagua, está despejado ocasionalmente, sí, con nubosidad parcial. En Talca y en Concepción, las nubes matinales dieron paso a un cielo con nubes parciales. Y en Temuco, disfrutan ya de un cielo completamente despejado y la máxima podría alcanzar los 32 grados. Revisemos ahora el sur del país, porque en Valdivia, Puerto Montt y también en Castro, disfrutan de un cielo completamente despejado y así se mantendrá durante todo el día. En Coyhaique, las nubes parciales dieron paso a un cielo completamente despejado y la máxima alcanzaría los 22 grados. Y un poquito más al sur, en Punta Arenas, nubosidad parcial ocasionalmente nublado, acompañado de vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Y por último, en el territorio insular, en Isla de Pascua, tiene nubosidad parcial ocasionalmente nublado. Para Juan Fernández, también nubosidad parcial, además de vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Y en la Antártica, el cielo está cubierto y con nevadas. Hoy jueves, en la capital, tiene un cielo completamente despejado y la máxima podría alcanzar los 28 grados. Por lo mismo, no olvide proteger su piel de los rayos UV. Hasta aquí llega el informe del tiempo. Que tengan muy buenas tardes.